Hola, bienvenidos. Debido a las preguntas que nos ha llegado a YouTube y a nuestras redes sociales, vamos a responder tres preguntas acerca de la catarata. ¿La cirugía de catarata duele? Es una pregunta que todos nuestros pacientes nos hacen. La cirugía de catarata, para resumir, no duele. No tiene por qué doler la cirugía de catarata. Normalmente, cuando uno entra a la operación, primero, siempre hay un anestesiólogo al lado de nuestro paciente. Segundo, se usan medicamentos tópicos. ¿Para qué? Para que el ojo esté completamente adormecido. Y tercero, que es una cirugía bastante rápida, de 10 a 15 minutos, y el paciente sale inmediatamente. Una vez que nuestro paciente se para, ya está recuperando su visión. ¿Después de la cirugía de catarata, mi medida en algunos años va a cambiar? No debería cambiar, sería la respuesta. Pero en algunos pacientes que pueden tener enfermedades, puede ser degeneración macular asociada a la edad, una retinopatía diabética, algunas alteraciones a nivel de la córnea, la medida puede cambiar. Pero normalmente, como les dije al principio de la respuesta a esta pregunta, no debería cambiar nuestra medida. No depende el cambio de la medida de nuestro lente. Porque una vez que el lente se coloca, es el lente que se tiene de manera precisa calculado. Solo son las enfermedades que pueden ir alterando esto en el transcurso del tiempo. ¿Y cómo se opera la catarata? El gol estándar para la cirugía de catarata es la facomulsificación. La facomulsificación, vamos a imaginarnos una aspiradora gigante, la cual nosotros manualmente tenemos que cortar la catarata, para luego agarrar esta aspiradora y comernos todos los restos de cristalino. Una vez que nos comemos la parte más gruesa del cristalino, comemos toda la cobertura, que es la corteza. Y luego de eso, hacemos un pulido de la cápsula, porque la cápsula donde va a ir el lente, tiene que quedar impecable. Se hace un pulido, se limpia y luego se coloca el lente intraocular plegable en estos pacientes. Luego de esto, se termina la cirugía con total éxito. Los esperamos en nuestro próximo programa, para seguir respondiendo todas las dudas o preguntas que ustedes nos envían.